En la exposición nos parecía interesante contar una historia de hambre, de carencia, de desigualdad, de sufrimiento. Y nos parece importante porque es algo que no tiene por qué pertenecer al pasado, es algo que puede estar en nuestro presente. En algunos países, en algunos continentes o incluso en nuestra sociedad hay momentos donde el hambre puede volver a aparecer, aparecen colas del hambre, aparece la desigualdad y pensamos que la historia puede ser un instrumento muy interesante para analizar nuestro presente, para reconstruir de dónde viene nuestro presente y también para marcar nuestro camino futuro, qué mundo queremos construir. Y en el fondo también todo esto está en esta bota y también en este pan, que es el cartel de la exposición. Pensamos que sintetiza muy bien lo que queremos decir, porque en el fondo cuando hablamos de historia y también cuando hablamos de hambre, es muy importante hablar del poder, puesto que es el poder el que propició el hambre en España y es el poder el que en muchos casos no hace nada para frenar las desigualdades. Pensamos que estas botas militares de un oficial franquista, pisando un pan, controlando un pan, era un buen simbolismo, mostraba un buen simbolismo de lo que fue la sociedad de la época guerra, la sociedad de la victoria, la sociedad de la hambruna, la sociedad de los años del hambre. En definitiva, con esta exposición que incorpora distintos tipos de materiales, fotográficos, hemerográficos, testimonios orales, documentación, archivística, objetos cotidianos de los años de posguerra, lo que hemos pretendido es sacar a la sociedad las investigaciones que llevamos años realizando realizando desde la academia, desde distintos ámbitos, no solamente desde la historia, también desde la antropología y otras disciplinas próximas. Y lo que hemos querido subrayar es que existieron una serie de mitos que la dictadura se encargó de propagar, que todavía perduran en la actualidad, que queremos desmontar a través de esta exposición y de otras actividades que hemos organizado, pero también hemos querido poner a la gente en el centro de aquellos años del hambre. Hemos querido que sean los protagonistas de aquella hambruna, de aquellos años terribles. Y hemos querido presentar a esta gente de a pie, a estos hombres y mujeres corrientes, también a muchos niños, a muchos ancianos, no solamente como víctimas de la hambruna, que lo fueron, muchos perecieron a causa de la terrible carestía y miseria que hubo en los 40, sino también como personas que mantuvieron su capacidad de agencia, que lograron sobreponerse a aquellos años terribles. Muchos no lo consiguieron, pero sabemos que otros lograron salir adelante, lograron sobrevivir. Aquí nos preguntamos cómo lo hicieron. Para ello, muchos tuvieron que delinquir, tuvieron que infringir las normas autárquicas, las normativas económicas de aquellos tiempos. Y esto también lo hemos querido destacar. Por último, la exposición quería detenerse también en la memoria del hambre, en cómo se recuerdan aquellos años tan difíciles, pero también en qué queda en la actualidad de la hambruna española, de la hambruna silenciada de Franco. ¡Gracias!